En este momento de dificultades de índole económico que comienza a atravesar nuestra región, coincide casualmente con la celebración del vigésimo quinto aniversario de la firma del Tratado de Asunción. Este instrumento constituye un mojón jurídico fundamental en materia de integración regional, que marcó un antes y un después en la historia de los miembros del Mercosur. Es por ello muy oportuno reflexionar hoy sobre la importancia del Mercosur para nuestra gente y nuestras sociedades, así como en relación a sus éxitos, pero también sus deudas y desafíos más próximos. Sin embargo, antes de cualquier reflexión vale la pena recordar que el Mercosur es y será lo que sus países y en particular sus pueblos y sus gobernantes entiendan que debe hacer. El Mercosur no tiene vida propia, sino que al final del día sus resultados y falencias, es decir, aquellos elementos por los cuales será evaluado por parte de los agentes económicos y sociales, serán consecuencia de la voluntad política de los tomadores de decisiones soberanas de nuestros países. Hace 25 años, en un mundo muy distinto al actual, el objetivo básico del Mercosur era potenciar el crecimiento económico conjunto de sus miembros, para mejorar las condiciones de vida de sus sociedades. Hoy esa finalidad primordial continúa vigente más que nunca. Ese desarrollo buscado a través de la integración no es entonces un fin en sí mismo, como le decíamos, sino un instrumento tendiente a mejorar las condiciones de vida de millones de argentinos, brasileños, paraguayos, uruguayos, venezolanos y próximamente de bolivianos. Está claro que el manejo de este instrumento cada día se torna más complejo al incorporar aspectos que van más allá de lo puramente económico o comercial. Aparecen a cada momento nuevas variantes vinculadas a diversidad de tópicos que hacen a la integración regional moderna, a la educación, a lo sanitario, a lo cultural, a lo ambiental, entre otras tantas. Ello se ve reflejado al mismo tiempo en el desarrollo institucional, pero también en la necesaria relación que éste debe tener con los objetivos esenciales del proceso. En este sentido, debemos mantener coherencia entre los distintos órganos y agendas de forma que se adecuen a nuestras necesidades. Por otro lado, hay que reconocer que en estos 25 años, nuestro Mercosur ha enfrentado dificultades internas y externas que se han interpuesto en su objetivo primordial, que han hecho del camino de la integración de una carretera sinuosa y compleja. Pero la historia ha demostrado que un proceso de integración que cumple 25 años está todavía en periodo de aprendizaje institucional. Por este motivo, los gobiernos debemos aunar nuestros mayores esfuerzos para no repetir desaciertos y pavimentar un mejor porvenir. Teniendo en cuenta esto, los principales desafíos venideros del Mercosur son básicamente dos. En primer lugar, resulta imperioso profundizar nuestro relacionamiento al interior del bloque en sus múltiples facetas, teniendo siempre como eje central la esencia comercial que singulariza a cualquier proceso de integración entre los estados. En segunda instancia, estoy convencido que el Mercosur se debe aun un serio replanteo de su inserción en el sistema internacional. Es menester intentar convertirse en referencia internacional alternativa y de esa manera generar la atracción necesaria para que las inversiones, los negocios y los agentes económicos en general valoren definitivamente las bondades que ofrece nuestra región. En nuestra región tenemos todo. Tenemos alimento para millones de personas, recursos hídricos, minerales, energéticos, pero además contamos con un capital humano de extraordinario valor. Estos 25 años transcurridos nos muestran la huella del joven camino recorrido mientras que el futuro del Mercosur y de nuestros países está lleno de posibilidades de crecimiento. Nos queda solo a nosotros trabajar hoy en el presente para que en un futuro cercano, cuando se vuelva a evaluar nuevamente el curso de este proceso, se concluya que definitivamente este ha sido un instrumento útil e indispensable para lograr nuestras ansiadas metas de desarrollo.